Sif y Max van a querer hacer, este, ¿cómo se llama? Van a ir a matar, como tienen doble, tienen, entre los dos hacen bastante stun, van a querer agarrar a alguien solo. Entonces nada más fíjense bien. Ten cuidado y avisen si no los ven, si estaban en su carril y dejan de verlos. ¿Omar va abajo? Es más, no pushen hasta el muro, sino avienten el así tranquilo, como a la mitad, porque apenas avancen más, es cuando nos van a estar agarrando. ¿Cuándo se hagan los primeros templos, qué onda, es el del centro o el de arriba a todos? O matamos y después, y después vemos templo. No, si vamos al templo. Si es que el inicio es algo feo, por revivir muy rápido. Si. No será una sola matan Zynga. Agarremos el del medio, aprovechando que subo Marco. de abajo que subo Marco. Ojo. Sí. 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 Va solo abajo de mar El de desvanecerse Nomás ocúpalo para escapar No lo ocupes para matar minions Porque lo vas a necesitar Vamos muchachos con valor El rey no, me entra para acá a ver Ten cuidado Que abajo anda azul Pues bien ahí Ya agarraron otra vez la visión Estaba Nubarak, cuidado Ahí dos abajo Aquí está Malfurion y Zul abajo ¿Quién baja? Yo voy Ok Oh Malfurion se vino en medio Fue Zul Fue Zul Fuera O Marte, los de abajo ya vayan subiendo A Mid, ¿verdad? Todos a Mid Todos a Mid 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 Puta que Sulta Es que no se puede no se muere si están bien cuidado Tico buena Tico bien Tico buena Tico que masacre buena bueno al de arriba no? no al de en medio al de en medio estamos que si lo terminamos podemos ir al de arriba pero mhm yo voy a subir no vas a matar minions cuidado Tico no importa estamos ganando voy a subir estoy en la puerta ahorita cuídate ahi Swift Swift esta solo quivo esta solo Erlang si me voy 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 bien voy por el menudo bot ven por manos en ese oye bot sientan mi ira de nano no se macheta hace como baja campamento vamos al campamento de aqui atrás Tico no me llaman que ese Zul sea tan paloma mente paloma no me llaman que ese Zul sea tan paloma es que es navaja suiza el ahorita un stun esterna jeserr jeserr uuuuuhhh casi mar casi mar casi mar casi mar Vamos a bot, ya van a salir Andas arriba A bot, porque ya va a salir el T. Ok Aquí andan los tres abajo Por lo menos Reynard estaba aquí arriba Aquí anda azul abajo Voy a ir bajando En los templos Carregan también está por aquí Ay, me muero Carregan Muy bien Bien Buenas, todo para nosotros Oro para mi Oro para ti Oro por montones Tico, si quieres vete a línea No van a venir Quien sabe, ya revivieron Va a venir alguno tal vez No, pero no No, se fueron a líneas Si, a líneas Chappell si quieres también vete a líneas Se fueron arriba de hecho Azul y Reynard Para intentar tumbar la torre La cosa esa Aquí vienen los dos abajo Ya estaba Me voy a mid Me voy a mid Ok Ok Hoy si Nos van a ir Hoy sienten todos juntos ¿No? Podríamos buscar pelea Si, ya todos juntos Han de estar en su campamento, el de arriba Ahí Tico, a tu derecho Adiós Ahí van abajo 3 Aquí arriba esta Zul y Raynor Bueno, solo Raynor ahora Bien Ya no los veo, no sé dónde estén Están subiendo Voy para allá Ah, me mata Cuidado Ya viene Raynor Ya viene Raynor, vayan que ya van a hacer Huyen, huyamos Huyen, huyamos Huyamos, huyamos Ya esta dispareja la pelea Corran, corran como nenas Huyen Huyen Vayan hacia las líneas, hasta abajo esta Zul Limpio ahí o que? Toda no Oh shite Abajo Huyen bot Si, bot Huyen bot Esta azul en medio Raynor y Swift Sss O marchate en mid Para limpiar Ahí azul Ok Si Aquí anda Zul, ya lo encontré No, se juntaron todos abajo, hoy yo también Hoy sí todos juntos, creo Zul está muerto Ah rayos Puta, que duro que pega Si Toma el Furo en el medio, creo que lo podemos dar Si, va a tomar, mata a ese, contigo Ok No veo a nadie, no sé dónde están Aquí arriba está Smoan, creo Ahí está, está en el top Este campamento, Garland en el campamento de ahí lo agarramos Ok, Zul está aquí abajo Vamos por Zul, vamos por Zul Vamos por Zul Adiós, 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 adiós ¿Has estrellado? Y me agarró Adiós, adiós Atrás de ustedes, atrás de ustedes ¿Adiós, adiós, adiós? Adiós, adiós Adiós, adiós Muerto por el healer, para que me duela, man. Ahí está Maximus a media vida. ¿Vao por boss? No. Podríamos ir por boss, si quieren boss. ¡Boss! Nada más cuidado, tenemos que estar más rápido. 15 segundos. Van bien, van bien. Vienen. Ahí va Swift. De seguro vienen para acá. Si, ya había Swift ahí. Si. Cuidado, 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 cuidado. Bien. Puta. Eso se escapa, ven para acá. Ven para acá Reynor, ven para acá Reynor. Ah, no le di. Me mueve la casa porque estoy con nada de vida. Abajo, abajo, abajo está el templo. Abajo está el templo. Uy. Todos los demás. No, tú quieres un óptico, pero todos los demás. Oh man. Viene equipo, viene equipo, vago. Casi no están entrados ahí con el boss. Si. Si. Si, ahorita no nos van a molestar. No. No. Para nada. Yo voy a limpiar un poco arriba. Estoy reviviendo. ... ... ... ... Puede que este en el campamento de ellos Pero no me están los otros dos tico Nos van a matar Voy a subir Hagan nuestro campamento que está por ahí Ahí viene tico Ahí viene uno en medio Ahí va acá arriba, cuidado Oh, se conectó Swift Cuidado, ahí están los asesinos Vamos por él Cuidado, no No, no, tico, tico Deja, deja, deja Emocioné mucho Vayan a la pared y... Huyen ¡Aaah! ¡Huy! Me agarraron ¿Se pueden subir al sender? Aquí no Aquí no, aquí no ¡Bien! ¡Bien! Siete segundos Cuidado, cuidado No se... Vayan demasiado Hay tres Ese Omar se vio bien valiente Es que tenía que sacarme para ponerle el poison ese Vamos a ir arriba o en medio Arriba, vamos a ir Matemos a Swift Y... Reina Cuidado Hay que venir por acá No hay necesidad de esperarla Azul abajo está pucheando como... Ah, que haga lo que quiera Nos estamos destruyendo por acá, no importa ahorita Ahorita nos vamos todos Todo top, ¿no? Ya estamos en push Ok Vamos a ir malestar, cuidado, no Quedo en medio, su guerrero Voy Están por aquí ¿Hacemos un push entonces? ¿O nos echamos para atrás? Vamos a ver Zul está solo, podríamos matarlo y puchar Vamos a caerle al Zul De espaldas Tal vez se las vuela, pero igual, vamos Sí, está muerto Adiós, Zul Mercenarios, mercenarios Estos mercenarios luchan por nosotros o mueren Ahora pushamos y... o por bot Bot, bot, bot Si, estamos camino libre El boss El boss El boss No, no, yo creo que el boss no Ball no, ball no, ball no, ball no ¿Así? Sí, sí Dale, dale Dale Ya llegamos Vamos a quedar rápido Ya sabes, si llegan, primero matarlos y después Sí Tira Ahí llegan Tira Ahí llegan Tira Wow Ah, que bien Bios, máximos Cae su Cae su Vamos con el bot, vamos con el bot Abajo Está en el bot No se mueren Dale, 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 ganamos Espérale, espérale Bárbaro Ese bot fue de la victoria Ya vi, vos no querías el bot Exacto Bueno, bueno Tu vas a nir, tu voy No 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 No